La Comisión de Salud de la Junta Departamental de Tacuarembó ha realizado un trabajo muy bueno sobre una jornada de previsión de ediciones que se va a realizar mañana martes a las 18.45 en el Complejo Barrios Amorín. Está dirigida a todos los ediles de la Junta Departamental, a los alcaldes, a los concejales y también a todas las comisiones de los centros de barrios del departamento, pero qué mejor que los compañeros de la Comisión de Salud que realmente fueron los que hicieron todo el trabajo. Es un anteproyecto que se trabajó en Comisión de Salud referente a la creación de la oportunidad para que todos los ediles, concejales, alcaldes y mesas ejecutivas desde los centros de barrios puedan acceder a la información de primera mano, más que nada con gente que está en el tema, gente experta en el tema. Tenemos a Jorge Castelli, que es el encargado del proyecto del centro de rehabilitación y también viene el director de salud mental de acá del Uruguay. Bueno, y es una instancia demasiado importante dada la realidad que vive en nuestra sociedad con respecto a lo que son las adicciones, a todo lo que conlleva eso. Y como fue un tema que fue muy bien trabajado con los compañeros de comisión y como es un tema que está tan en el tapete de lo que es nuestra sociedad, principalmente lo que es el departamento, estamos muy contentos de poder, contado con el apoyo de la Junta Departamental y el voto de todos los compañeros ediles para que esto saliera adelante. Bueno, he sabido que los ediles, los concejales, alcaldes y mesas ejecutivas de centro de barrio son los que están en primera línea siempre con el vecino. Y bueno, es de suma importancia que cuenten con esta información, con la información de saber qué hacer cuando viene una madre, una abuela, un padre, un tío, un hermano desesperado porque tiene un caso de drogadicción, adicciones en la familia. Y saber realmente a dónde recurrir, qué puedo hacer, qué puertas realmente puedo tocar. Y bueno, realmente agradecidos a que esto pueda ser algo que se va a concretar mañana. Está pensado para las 7 de la tarde comenzar y más o menos va a tener una duración de 2 a 3 horas. Sí, es muy importante la presencia del equipo de salud mental que va a estar apoyando y va a estar dirigiendo esta capacitación. El enfoque está en la prevención. Digo, eso es una línea primaria que tenemos nosotros, un compromiso social desde la familia, desde las instituciones educativas, de cada uno de nosotros, de estar informados para poder apuntar a la prevención. La familia tiene que hablarle a sus chicos, a sus hijos, que van a ser invitados a consumir. Porque es una realidad que nosotros no podemos no escucharla, no mirarla, no atenderla. Sabemos los que tenemos hijos adolescentes que están expuestos en cualquier momento desde sus amistades en insistir en un consumo. Y tenemos que tener el compromiso y la información necesaria en los elementos como para poder apoyar a nuestros hijos y mantenerse en el no quiero, no quiero esta situación, no quiero que me invites. Y es fundamental lo que decía de las instituciones y nosotros como padres vecinos de estar totalmente informados y tener herramientas para cuando vienen y nos plantean una situación así, mamá, hoy me invitaron a consumir y yo les dije que no, pero me insistieron. Bueno, ¿qué respuesta darle a nuestros hijos? Que es muy importante y esto indica que estamos todos ocupados trabajando el tema porque ustedes ayudan a difundir y a que la gente tome conciencia de la problemática que está viviendo nuestro departamento, que es de todo el país y digamos mundial. Lo importante es que acá en nuestro departamento se está trabajando el tema a varias puntas. La Comisión se ha sensibilizado, ha recibido a familias, a personas adictas o familiares de adictos y hemos tomado conciencia del daño que produce en la propia persona, en la familia, el sufrimiento y bueno, y también en toda la comunidad. Y es nuestro interés entonces que todos trabajemos desde distintas puntas para atacar este problema que es muy importante y que de un día para el otro no va a tener solución. Esperamos la mayor concurrencia de todos los compañeros y bueno, y también transmitirles que los encargados de la actividad son académicos muy destacados, con amplia experiencia, como los dijeron las compañeras. Es más, el doctor Castelli tuvo una experiencia muy importante en Artigas, en la Casa de Rehabilitación de Artigas y está trabajando con su equipo en la Casa de Rehabilitación de acá, de Tacuarembó, que bueno, lleva su tiempo, que va a ser muy importante, pero que no es la solución si no trabajamos desde otros aspectos, como lo decían las compañeras y el presidente, desde el aspecto de la prevención. ¡Gracias!